Bienvenidos a otro directo más con un servidor LockingChifunk Espero que estéis bien, espero que estéis teniendo un un domingo llevadero de chilling, de relax como el que estoy teniendo yo en este momento, o sea el día de hoy ha sido muy muy de tranquis, muy de relax y oye pues yo que estoy así tranquilo y contento no me puedo quejar, ciertamente y nada gente mira, os voy a compartir alguna cosilla ayer no hice directo porque estuve pensé en varias cosas, dije hoy en el Genshin Impact, nah y hoy aparte tengo una reunión con pioneros del Locking y con gente de la escena española y tuvimos una reunión muy bonita, muy bonita, me gustó mucho me gustó mucho 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 el directo que organizó Alpha Omega Anderson que es un pionero de la época de la primera generación de Lockers como quien diría y mirad es que lo voy a compartir por aquí y a ver para que lo veáis voy a cambiarme para que lo veáis esta es la página de Alpha Omega Anderson ¿vale? y este es el programa que está haciendo él empezó en no sé cuándo si en la época de la pandemia ya empezó a hacer todo esto y realmente es un programa que hace él de forma semanal disemanal en el que habla de cosas sobre las raíces del baile en general la mayor la mayoría de las veces habla de Locking ¿vale? y tuve la suerte que poder participar ayer junto con otros maravillosos Lockers ¿vale? en este caso Angelock que fue el que co-organizó esta reunión y nos reunió con Dan Danza y Zaskun Roger Chowlock y un servidor ¿vale? y estuvimos bajo el manto de Alpha Omega Anderson damita Joe Freeman y Jimmy Scooby-Doo para los que no bailéis nada de Locking estos nombres os sonarán prácticamente a idioma de paisano mío ¿no? en plan que no os sonará de nada ¿no? pero oye muy contento son ¿cómo decir? son pioneros son gente pionera y son gente que están aquí en momentos como este para poder compartir su experiencia en la medida de lo que se puede oye